Y bueno, ahora un punto importante es elegir la forma jurídica para tu proyecto. Si bien, bueno, existen muchísimas formas jurídicas para el proyecto, pero nos vamos, les voy a dar tres consejos que son muy importantes. Es que primero uno no correr a registrarlos o a registrarnos en la primera forma jurídica que se ven en mente. O sea, no es porque ya tengo mi emprendimiento social y ya rápido voy a ver cualquier forma jurídica que hay o de repente por ahí investigo estos emprendimientos, qué forma jurídica tiene y a esa me voy. O sea, no podríamos hacer eso. Definitivamente sería un gran error. Uno y otro es que hay que analizar las ventajas e inconvenientes de la forma jurídica también. Si nosotros elegimos, no sé, tal forma jurídica, hacer una lista. ¿Qué ventajas tengo yo al registrarme de esta forma? Pero qué inconvenientes también podría tener. Entonces hay que hacer todo un estudio. Y recordemos que la forma jurídica se tiene que adaptar al proyecto, ¿no? Entonces no al revés, no el proyecto o el emprendimiento se tiene que adaptar a la forma jurídica. Porque primero tengo que saber yo conocer bien mi emprendimiento, bien mi problemática, construir bien mi equipo para yo recién poder dar este paso de la forma jurídica en nuestro proyecto. Entonces eso es importante. Estos tres puntos hay que tenerlo bastante preciso, tomarlos con calma y con bastante precisión porque de todas maneras es algo jurídico, es algo legal. Entonces hay que tomarlo con la pertinencia también oportuna. Primero, desarrollar tu Canva, desarrollar tu equipo, setear bien tu población, tus beneficiarios, tus clientes, conocer al revés y al derecho cómo está ahorita tu gestión dentro de tu emprendimiento social para ya una vez seteado todo eso, pueda yo decir cuál es la forma jurídica más conveniente hacia lo que yo estoy apuntando.